Bienvenidos una vez más, este es una especie de review, es un vídeo review acerca del diseño de sonido de la serie The Handmaid's Tale que sería el cuento de la criada en español y bueno, espero que les guste. Te aviso que este vídeo puede contener spoilers, por lo que si no viste la serie y no quieres saber absolutamente nada de la trama de la serie, te aconsejo que no sigas mirando este vídeo. Pero si por el contrario te interesa mirar la serie y tener en cuenta algunos aspectos del diseño sonoro de esta serie, el cuento de la criada, sigue mirando el vídeo porque te voy a dar algunas pautas. Confieso que en un principio esta serie no llamó mi atención, sino hasta que me enteré que la supervisora del diseño de sonido era nada más y nada menos que Jane Tattersall. Jane Tattersall es una gran diseñadora de sonido que ha trabajado en varias series y películas, tanto como en la supervisión del diseño de sonido, como en la supervisión de edición, como también en la realización del diseño de sonido. Algunas de esas series fueron Vikings, Los Borgia, Los Tudors, fueron algunas de las series más conocidas en las que participó Jane Tattersall. También participó en películas como The Fly, Mr. Knobbody, American Psycho y Silent Hill. El trabajo de Jane Tattersall es un trabajo muy delicado, tanto cuando diseña sonido como en la supervisión del diseño de sonido para las distintas series en las que trabajó y las distintas películas. Es interesante ver cómo ella maneja la narrativa sonora en cada una de estas series y en cada una de estas películas con una destreza muy particular. Por eso cuando me enteré que era ella la supervisora de sonido, me puse a mirar los 10 capítulos de la primera temporada de Los Cuentos de la Criada. Debo confesar que no fue algo sencillo para mí. La historia requiere estómago para verla, es una historia bastante fuerte y hasta que pude contemplar no solamente cómo se estaba contando con sonidos la historia, tuve que parar varias veces algunos capítulos para poder darle importancia al sonido y realmente entender lo que estaba viendo a través de los sonidos y no tanto a través de la violencia que me estaba relatando la historia en sí. La historia está basada en una novela de 1985 escrita por Margaret Atwood. La serie lleva el mismo nombre que la novela El Cuento de la Criada y fue estrenada en abril de 2017 por la cadena Hulu. La serie se desarrolla en un futuro no muy distante, donde el gobierno de los Estados Unidos es derrocado por un régimen llamado Hildiard. En este futuro, como consecuencia de los diversos desastres naturales y del cambio climático, uno de los problemas más grandes que se tienen es la baja tasa de natalidad. Bajo este pretexto, este nuevo régimen despoja a las mujeres de todos sus derechos, de sus vidas y de sus cuerpos. Como ya he dicho, es una serie en donde la violencia hacia la mujer se expone de formas bastante cruentas. Es una serie que cuando el libro salió en 1985 se lo tildó de una novela feminista. Ahora fue analizada por varios medios de comunicación e incluso hay una hipótesis de que esta serie es como una especie de respuesta hacia las políticas y los comentarios que estaba teniendo Donald Trump en torno a los derechos de las mujeres. Realmente me senté a analizar la serie capítulo por capítulo. Porque realmente un trabajo de Jane Tattersall y del equipo que tiene el departamento de diseño de sonido con el que cuenta la serie es un trabajo en el que hay que sentarse a analizar porque uno puede sacarle mucho jugo a cómo están utilizados los sonidos y cómo es la narrativa sonora de un trabajo de este estilo. Voy a comentar los tres primeros capítulos como para darles la idea y la iniciativa para que ustedes se sienten a analizar esta serie y la empiecen a ver no con los ojos sino con los oídos. En el primer capítulo de la serie nos encontramos en un primer momento con una persecución, con sonidos de disparos, con corridas, con una fuga por parte de Death Threat. Es como nos empiezan contando lo que empezó a sufrir Death Threat antes de estar en este futuro, en esta casa donde va a ser una criada. En esta primera parte los sonidos son muy fuertes de sirenas, disparos, gente hablando por walkie talkie y sonidos de ella corriendo y muy asustada porque le iban a agarrar tanto a ella, iban a separarla de su hija que tiene como 8 años y que durante la serie no la va a poder ver que es una de las cosas que les pasa a las mujeres que han tenido hijos y que son fértiles, que las separan de sus hijos. En este capítulo también nos van a dar a entender, a través del sonido principalmente, que el esposo de Death Threat muere. Lo interesante son los contrapuntos en este primer capítulo, los contrapuntos sonoros que se producen. Por un lado está este pasado con muchos sonidos, con mucha fuerza en el sonido y de repente automáticamente nos encontramos en ese futuro, en esa actualidad de Death Threat donde ella es criada, está vestida de rojo con un sombrero blanco. En el segundo capítulo los sonidos se intensifican y el diseño del sonido es completamente distinto en ciertos parámetros. Ya no va a ser el contrapunto, sino que vamos a tener el sonido de la música en el segundo capítulo como protagonista principal. Este segundo capítulo empieza con una sonoridad impecable e impactante porque empieza como con una idea romántica y después la escena nos va a mostrar lo que realmente está pasando y el sonido transforma por completo lo que nos está narrando la historia. Siguiente �élio Subtítulosos Azul Abuelo Subtítulos Abuelo 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 Nuestro caro era esa color. Lo comprimon de la lista de Craig. Era un olor de sirupo de mapea. Luke dijo que era un desastre en el radiador. Probablemente era malo para los niños. Después de que lo hicimos, perdí ese olor. Y así lo hizo Hannah. Ella dijo que era un olor de sábado. En este segundo capítulo, el diálogo interno de Dead Red va a seguir siendo esencial para contarnos la historia. A partir de ese diálogo interno y de sus pensamientos, nos vamos a ir adentrando en la trama de la historia. Para este diálogo interno, primero se pensó en grabar en un cassette la voz de la protagonista y después realizar la edición y la mezcla de sonido. Sin embargo, el supervisor de diálogo, Matt Callum, decidió no jugar con este cliché del diálogo interno y decidió grabar la voz de la protagonista con tres micrófonos diferentes. Un micrófono de condensador, un micrófono shotgun y un micrófono corbatero. Para después, en la edición final del sonido, poder elegir con cuál de estos micrófonos jugar dependiendo de la situación de la protagonista. El juego con los sonidos está en todo momento, desde el contrapunto del primer capítulo entre los sonidos fuertes y los sonidos más apagados, pasando por la idea de la voz en off y el diálogo interno de la protagonista, hasta jugar con los efectos de sonido y con los sonidos de foley. Por ejemplo, en el tercer capítulo hay un juego muy interesante entre el sonido de agua, como de burbujas de agua, incluso de como la sensación de ahogo de alguien adentro del agua, junto con la palabra Waterford, que es el apellido del comandante al que sirve Death Fred. Se nota en todo momento el gran trabajo que hay por parte del departamento de sonido, yo recomiendo mirar la serie con un anotador en mano e ir anotando los sonidos que a uno le llaman más la atención y cómo están narrando la historia a través de los sonidos. La verdad es que varias veces estuve a punto de parar y dejar de ver la serie por lo violenta que es en ciertos momentos, pero en cuanto me enganchaba con algún sonido seguía escuchando y quería ver el siguiente capítulo para saber cómo empezaba y qué sonidos me iban a sorprender. La verdad es que durante los 10 capítulos fueron impecables en el aspecto sonoro y en la forma de contar la historia. Siempre hubo en todo momento algo que me sorprendía, alguna idea que a mí no se me hubiese ocurrido y que me parecía sumamente original para encarar el relato en general. Este fue un pequeñísimo análisis acerca de la serie El cuento de la criada para invitarte más que nada a hacer el ejercicio de mirar la serie y escuchar el diseño de sonido. Si viste la serie y te llamó la atención los sonidos, por favor déjame un comentario o si querés hacer este ejercicio, te gusta la propuesta y querés que te recomiende otras series o películas para realizar este tipo de ejercicios. También déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal así yo sabré que este tipo de videos son los que te interesan y bueno, nos encontramos en el próximo video.